Procurando el bienestar de tu familia, este miércoles 17 de mayo se llevó a cabo la inauguración del nuevo consultorio dental en las instalaciones del sistema DIF municipal de Mischiaguala de Juárez, acto que fue encabezado por el doctor José Ramón Amíba Galvez en coordinación con la directora del DIF municipal, Soledad Espinosa. También se contó con la presencia de delegados, directores de área e integrantes de la Honorable Asamblea Municipal. Es realmente un esfuerzo de todos, el esfuerzo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual se suma con nosotros, con sus estudiantes, sus médicos, sus doctores, sus enfermeras, sus psicólogos. Y bueno, pues agradecerle infinitamente a nombre de nuestro presidente municipal, decirle que este equipo y esta forma de trabajar tan colaborativa, pues es una manera como se tienen que hacer las cosas. Es con toda la intención de que podamos llevar a cabo este tipo de servicio a la comunidad, a las personas en situación a veces vulnerable, en cuestión económica. Bueno, pues nosotros queremos apoyar, apoyar desde el DIF municipal, decirles que aquí tienen un espacio abierto para que ustedes puedan asistir. Tenemos varios servicios, tenemos lo que es odontología, pero también tenemos lo que es el área de enfermería para las curaciones, las inyecciones. Asimismo, como invitados de honor, acudieron el doctor Gustavo Adolfo Cruz Ortiz y Noemí Citlay Rivas, titular del área del Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quienes se les entregó la banda mixtiagualense, un emblema que da realce a la cultura y tradiciones del municipio. Hacer pequeñas acciones como el tema de salud, pues nos permite entregarle a la gente un beneficio. Pero además hoy tengo que hablar al nombre de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy egresada, también fui estudiante en algunos años. Pero hablar del servicio social, que es la parte sensible que hoy nos corresponde trabajar, que hoy la universidad, a través de estas pequeñas acciones con los egresados, y yo quiero pedirles a todos estos jóvenes que están aquí su compromiso, su responsabilidad como universitarios, que ustedes saben que el servicio social sí es una situación que debe ser obligatoria, porque está constitucionalmente facultada la institución para hacer este servicio social, y que todos tenemos que cumplir con ello. Sin embargo, lo que busca la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no solamente es dar cumplimiento, sino sensibilizar. O sea, no podemos olvidar que somos seres humanos, que estamos formando seres humanos, sí profesionistas, pero que en esa sensibilidad de cada uno de nuestros estudiantes, se busca que cuando ellos lleguen a la parte laboral, cuando ellos vayan a ese reto que tenemos todos después de estudiar, pues que no olvidemos lo que somos, y lo que somos es seres humanos. Así que yo sé que ustedes están entregando lo mejor de ustedes aquí. El gobierno municipal de Miskiaguala, a través del sistema municipal DIF, agradece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por sumarse a este tipo de acciones de beneficio social, pues serán sus estudiantes quienes brinden el servicio de odontología y enfermería al sector más vulnerable de la sociedad. ¿Por qué mejor que vengan a hacer sus prácticas aquí? Verdaderamente la salud para nosotros es importante como sociedad, y la salud dental es una parte vital desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista del tratamiento. No les voy a decir desde términos médicos lo que significa, pero por ahí he escuchado que tal vez una caries maltratada puede generar un infarto, o que muchas veces los problemas bucales por las terminales nerviosas que tenemos se relacionan con otros padecimientos. Entonces, todo eso requiere que existan espacios en donde puedan venir las personas y recibir este trato, esta atención médica profesional y sobre todo sensible humanista. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.